El asesor jurídico de la FARC, Diego Martínez, quien hace parte del mecanismo para la implementación de los acuerdos C-CIVI y quien se reunió en las últimas horas con el director de la Unidad Nacional de Protección, señaló que no se está cumpliendo con los mecanismos de seguridad física y jurídica de los exguerrilleros a la vida civil y que recurrirán a la segunda misión de la ONU. El principal mecanismo que en este momento va a solicitar la delegación de la FARC es que la segunda misión efectivamente entre a verificar las muertes de estas personas. La segunda misión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Y en esa medida el fiscal general de la nación, el gobierno nacional tendrá que responder. El 13 de agosto fueron asesinados dos exmilicianos en El Tarra, Norte de Santander e Ituango en Antioquia. Hace tres días fue asesinado otro exmiliciano en Puerto Jordán, Arauca. Aunque las FARC dicen que las muertes están relacionadas con la desmovilización de la guerrilla, las autoridades lo atribuyen a hechos aislados. Va a tocar recurrir a instancias internacionales de denuncia de protección de derechos humanos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a fin de que exija al fiscal general de la nación investigar de manera real y al gobierno nacional brindar las garantías de vida. Según el último informe de la Comisión de Derechos Humanos de Marcha Patriótica, en este año han sido asesinados 11 miembros de las FARC y 12 de sus familiares. Se requiere que de manera urgente entre a funcionar la unidad para el desmantelamiento de organizaciones paramilitares y sobre todo esta unidad tiene como función investigar. El acuerdo tiene un mecanismo para que otros países puedan apoyar esas labores de inteligencia. Por ejemplo, se ha dicho los británicos. El Comité de Escogencia de la Jurisdicción Especial ya abrió convocatoria para elegir tres investigadores para que el fiscal general escoja uno y sea el próximo director de la unidad contra el paramilitarismo. Las FARC exigen que una vez nombrado entre a funcionar de inmediato la unidad y no hasta diciembre cuando también lo hará la JEP.